Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias, adiós, aquí ya. Qué bueno, qué bueno. Ya el último tramo del día para después ir a descansar. Ok, vamos a ver. Cuántos más andan por acá. Bueno, vamos a ver entonces, pues, en lo que van terminando de llegar los demás. Buenas noches, bienvenido. Vamos a comenzar con nuestra, ¿qué? Quinta sesión, ¿verdad? Vamos con la quinta sesión. Vamos a ver, este es el tema que corresponde a este día, que se refiere a los tipos de referencias, tanto relativa, absoluta y mixta. Ya prácticamente, de alguna manera, hemos siempre trabajado siempre con alguna de ellas y otras que también ya ustedes la conocen, ¿verdad? Las absolutas y luego que están también las referencias mixtas. A ver, ¿quiénes andan ya por acá para ver si vamos iniciando? Miren una consulta. Ahora, ustedes, siempre les pregunto, pero vuelvo nuevamente a insistirles para que no vaya a ser a última hora. Están haciendo los quiz, ¿verdad? Que están, que diarios que aparecen en la plataforma. No vayan a ser a última hora. Tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Pero mejor irlo haciendo para no ir a última hora. Ok, Flopsita dice que sí, que lo he estado haciendo. Muy bien, Flopsita dice que sí, que hay que irlo haciendo. No se me vayan a confiar con eso. Bueno. Veamos. Consulta. Si quiero ver algo, pero... Emerson, usted, buenas noches. Usted es la primera vez que viene, ¿verdad? Que llega. No me parecía conocido el nombre. Bueno. Igual, lo voy a molestar ahí. Emerson, tal vez puede ponerme su nombre completo aquí en el perfil, o sea, en la plataforma. Por favor, para que no solo aparezca Emerson Matal, sino que aparezca todo su nombre. Así como están los demás. Tiene que aparecer todo. Por favor. Bueno. Vamos a ver. Nos quedamos todavía pendientes, ¿verdad? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Cuál es la... Los últimos... El último tema que estuvimos trabajando. Aquí tenemos el objetivo para este tema. Ajá. ¿Cuál fue lo último que estuvimos haciendo? ¿Cuál fue lo último que estuvimos haciendo? Excelente, cabal. Parte de eso. Ok, Emerson. No, pero es que tiene que aparecerme, Emerson. No es aquí en el chat, sino que en la plataforma tiene que aparecerme. O sea, cuando aparece su cuadrito ahí, luego me pone ahí donde dice renombrar. Y si no, tendría que ver si se sale nuevamente y cuando entre, ahí le pone el nombre, porfa. Ok. Ahí estamos. Ay, disculpe que los moleste siempre con eso, pero es cuestión por el informe, para que no vayan a tener problemas ustedes con eso. Vamos a ver. Aquí me dice contar.si y sumar.si. Ok. Que sabemos que esas forman parte de qué tipo de funciones. ¿De qué tipo de funciones forman parte estas? Es contar.si y sumar.si. Vamos a ver. Me dicen por acá. Condicionales. Muy bien. Los condicionales. Exacto. Esas son parte de las funciones condicionales, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que les dije que habían dos palabras que son las que vamos a estar escuchando bastante seguido cuando se hablan de funciones condicionales. ¿Qué es lo que llevan las funciones condicionales? ¿Cuál es la característica de estas? ¿Qué es lo que siempre tienen? Todas llevan lo que se conoce como criterios o como condición. Vamos a ver si me le adelanté. Ahí está. Muy bien. Gracias, profesor. Son criterios o condiciones que llevan todas estas funciones, ¿verdad? Y estuvimos trabajando también en la parte de esto, la clase anterior. Vamos a ver. Si no me equivoco, nos quedamos. Quiero ver. Acá lo hicimos, ¿verdad? Esta lo hicimos. Ok. Esta lo hicimos la de la parte izquierda, creo. Ah, solamente esta hicimos. La otra la dejó como para que nosotros la hicieramos o tratáramos de hacer. Ok, muy bien, José. Gracias. Gracias. Entonces, quiere decir que en esta, ¿cuántos criterios aplicamos? ¿Cuántos argumentos aplicamos? Fueron tres. Tres argumentos. Dos, ¿verdad? Dos que son los obligatorios. Muy bien, José. Son dos que son los obligatorios. Y después dijimos de que para aplicar los argumentos, el otro argumento que es el opcional, ya ahí se da otro, otro, otro caso. Pero para recortar un poquito sobre esto, aquí decíamos que esto iba a ser igual. Bueno, teníamos que poner la condición, ¿verdad? La condición, pongámosle que sea que mayor a, ¿a cuánto? Vamos a ponerle a dos mil. Entonces, si utilizamos eso, le decimos que esto iba a ser igual. Sumar, sumar.si, rango, es este que vamos a tener, coma, el criterio, el que, no podemos ponerle aquí la referencia a esta celda, ¿verdad? Porque tiene un campo elfanumérico, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir doble comía, doble comía, y ponerle acá mayor, 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 que más manden. Disculpe, ¿y ese cuándo lo compartió? ¿Ese que estamos viendo ahorita en pantalla? Ese fue el del viernes. El del viernes. Ay, ok. Sí, que mi computadora se apagó y no tengo nada, entonces hasta ahorita lo estaba buscando y no lo encontraba. ¿Qué le sale mejor, que se le envíe por WhatsApp el grupo o se le envíe por acá? Por WhatsApp, porque ya lo acaba de abrir en computadora, sí, gracias. Ok, ah, pero ya lo tiene entonces. No, no lo tengo, si buscándolo andaba. No le parecía conocido eso. Exacto. Ahorita se lo mando, permítanme. Sí, gracias. Voy a aprovechar de no ser con gusto. Voy a aprovechar de no ser la vez a mandarle el otro que vamos a trabajar. Vale, solo que... Vamos a ver si aquí lo encuentro. Lo que más me encuentra, me cuesta encontrar el grupo. Ay, ya lo oí. Aquí está. Vamos a ver. Vaya, entonces voy a mandar ese que ya lo había enviado, que fue el del viernes, y voy a mandar el de hoy, el que vamos a trabajar hoy. Vaya, aquí está. Nuevamente el del... El que acabo de abrir, el que les estaba enseñando ahorita. Y el que vamos a trabajar hoy. Vaya, solo me confirman, por favor, si los tienen y si los pueden también abrir. Ok, José. Listo. No hay problema, no hay problema. De todos modos ya voy a pasar este... Lista. Otro momento. Vaya, sí, ¿verdad? Ya lo tienen. Vale. Los que estuvieron el viernes y ya tienen el otro archivo, no lo bajen, ¿verdad? Y solo el de hoy, el que es el de la sesión 5. La sesión 4 no, porque fue la que les envié el día viernes. Vaya, entonces acá decíamos... Por ejemplo, yo tengo la cantidad. Aquí le voy a poner mayor a 2000. Ese va a ser mi criterio. Y aquí le ponemos que esto va a ser igual a sumar.si. Rango, ¿cuál va a ser? Todo esto, porque ahí es donde va a ir a ser la búsqueda del criterio, ¿verdad? Coma, criterio. Como no podemos hacerle referencia a esa celda que está ahí, entonces vamos a abrir doble comilla y le vamos a poner mayor que 2000. 2000. Cerramos doble comilla. Y en este caso no vamos a utilizar el tercer argumento que es obligatorio, sino que nos quedamos nada más con esos dos. Perdón, el tercer argumento que es opcional, sino que utilizamos estos dos que son obligatorios. Cerramos la función ahí y nos va a dar 8349. O sea, está haciendo la suma de acuerdo al criterio que le hemos establecido. ¿Y cuál es el criterio? Que sea mayor a 2000. Mire, entonces vamos a ver este, este, este que está acá, este que está acá. Ahí están los 8349. Es la suma de todo eso. Entonces, de acuerdo a como ustedes le pongan el criterio, así es como se lo va a aplicar. No hacemos uso del tercer argumento porque ya en el primer argumento se fue directamente la selección de toda la cantidad de donde vamos a aplicar la condición. Bueno, creería que estamos bien ahí, ¿verdad? Vaya, vamos a ver si hay alguien que se me queda en mi aviso. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Quiero ver. Para que podamos hacer la otra. Ta, 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 ta. Todos estos nombres son diferentes, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Seleccionenme, por favor, tres nombres acá. Los tres primeros, y eso lo vamos a ir copiando, como ustedes quieran. Vamos a copiarlo, podemos hacer esto, pegarlo acá. Podemos copiar después otra, otra porción, esta de acá. Copiarlo, de manera que llenemos esto. Para que sí queden solo tres nombres ahí, y sea más fácil aplicarle la función. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a aplicar la función utilizando el tercer argumento. Lo vamos a poner acá, que esto va a ser igual. Vamos a poner, sumar punto sí, el criterio. Ok. Vamos a ver. En el caso del criterio, vamos a poner aquí abajo, criterio. Dos puntos. Como tengo que estar aquí cambiando la configuración del teclado. Vaya. Aquí tengo el criterio. ¿El criterio cuál va a ser? Vamos a poner el nombre acá de blanca. Ese va a ser nuestro criterio. Yo quiero que me diga acá cuántas veces es que aparece blanca en todo esto que está acá. Entonces, como ya tengo establecido el criterio ahí, me voy a decirle que esto va a ser igual a sumar punto sí. Rango. Como ya sé que es el criterio, ¿dónde lo va a ir a buscar? Aquí, en el nombre. Hacemos la selección de todo eso. Criterio. Hacemos la referencia. Acá, ¿dónde está el nombre? Coma. Y ahora sí, vamos a utilizar nuestro último argumento, que es el rango de suma, que aquí le vamos a especificar a dónde es que se va a hacer. Entonces, venimos, seleccionamos todo esto acá. Cerramos la función. Cerramos la función completa. Y ahí nos da 128. ¿Qué me representa estos 128? Todas las edades que tienen sumadas a las blancas. Exacto. Muy bien, José. Muy bien. Eso es. Todas las edades que tienen aquí, que me aparece blanca. Aquí está todo esto. Blanca, blanca. Está lleno de blancas esta empresa. Ahí está. 128. Es lo que está sumando acá. ¿Ok? Sí se entiende, ¿verdad? Eso. Clic me quedé. Puede poner otra vez en la fórmula. En las edades me quedé. En las edades. ¿Aquí en la fórmula? Sí, sí, por favor. Esta. Vale, ok. Le explico nuevamente. Les decía que esto iba a ser igual a sumar.si. Y vamos primero rango. Como ya tenemos definido el criterio, que va a ser blanca, entonces venimos y le aplicamos dónde va a buscar este criterio blanca. No puede ser aquí en sexo, ¿verdad? Porque no lo va a encontrar. Tiene que ser aquí donde está el nombre. Entonces seleccionamos todo eso. Coma. Y hoy le damos el criterio. ¿Dónde está el criterio? Acá. Hacemos la referencia de esta celda. Y por último venimos con el rango de suma. O sea, ¿cuáles son las edades que va a sumar? Todo esto de acá. Y aquí sí estamos utilizando nuestro tercer argumento que es opcional. Y luego ya solo terminamos ahí la función cerrando con paréntesis. Le damos Enter y ahí me va a dar la cantidad. Si yo cambiara el nombre, vamos a ver, pongamos otro. Darío. Ahí me va a dar cero. Vamos a ponerlo como debe de ser. Darío. Darío. Y ahí me da 82. Y en otro aparece Andrés. Vamos a poner aquí Andrés. Andrés me da que son 77. Esas son las edades que tengo. Y claro, eso me da a mí, ¿verdad? A ustedes posiblemente les va a salir diferente porque de acuerdo a la copia que fueron haciendo de los nombres, así es como les va a salir a ustedes. Vale. ¿Hoy sí, Pati? ¿Vamos bien ahí o...? Sí, sí. Gracias. ¿Cómo no? Justo. Vale. Así, rapidito. Vamos a ver si me lo pueden hacer. Necesito ahora acá saber la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay. Y acá necesito saber la edad que más se repite de hombres y la edad que más se repite de mujeres. Acá. Vean que son cosas diferentes. Aquí saber cuántos hombres hay y cuántas mujeres. Y aquí la cantidad que más se repite, la edad que más se repite en los hombres y la edad que más se repite en mujeres. Bueno, llegan ustedes y me avisen los que hayan terminado. Gracias. 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 Me estoy cambiando de pantalla. Alexandra, creo que no está aquí, ¿verdad? Alexandra Yanira. Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana Yasmin. No. Beatriz del Carmen. Presente. Gracias, Bea. Invita hasta ahorita, Bea, igual que Ana Silvia. Ok. Blazy no está, ¿verdad? Blazy y Amilet. Creería que no. Diego Alberto. Gracias. Gracias. También va a invito Diego. Él sí. Él sí hay D. No. Emerson. Aquí está Emerson. Emerson anda por aquí todavía. Ok. Gracias, Emerson. Ya, ya lo vi. Flor de María. Sí, ahí está. Flosita. Yulisa. ¿Quién? 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 ¿Yulisa? ¿O Flor? Flor, presente. Ok, gracias, Flor. Yuli está ahora. No. Perdió el invicto, Yulisa. ¿Jennifer? ¿Yulisa? José Antonio. Presente. Presente, presente. Ah, ok. Ok, ok. Gracias. Ya, ya, ya rectifique. Gracias. José Cruz. Ah, creo que me dijo que estaban. Estaban presentes. Ok, gracias, gracias. Jocelyn. No. Eh, Pati. Sí, aquí estaba, ¿verdad? Presente, Liz. Gracias. Karina, Elizabeth. Presente, Liz. Gracias. Catherine, Yamilet. No. Eh, Katia. Katia Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos a ver quién me escribió por aquí. Jennifer. Ah, ok, Jenny. Gracias. Vamos a ver, Jennifer. Jennifer. Gracias, Jennifer. Ya oíste. Ya rectifique ahí. Vamos a ver a quién sigue. Marielos. Marielos. No sé qué le ha pasado. Que ya no ha estado. Eh, Melvin. Oh. Yo por acá. Ah, ok, Melvin. Gracias. Sé que no estaba. Ok, Melvin. Ahí está. Noé. Noé. Manuel. Presente, Liz. Gracias. Reinaldo. Creo que Reinaldo no aparece tampoco. Zaira. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias, Zaira. Sonia. La santa. Gracias. Tania. Presente. Gracias. Y Wendy. Creo que también por allá. Pero. Presente. Gracias. Pues sí. Ahí está. Bueno. Sigamos. Pues lo lograron hacer. Lo terminaron. No. Creo que en esta debería de darles la misma cantidad a todos. Tanto hombres y mujeres debería de darles la misma cantidad a todos. ¿Cuántos le dio? ¿Cuánta cantidad de hombres hay? A mí me dieron ocho hombres y seis mujeres. Ok. Ocho y seis. Vamos a ver los demás. Les dio el mismo valor. Nadie más lo hizo. Y en el caso de esta de la edad. Alguien no hizo. ¿Cuál es la edad que más se repite? Ajá, José. Pues ese sí no lo hice. Sí probé. Pero con la suma nada más. Ah, no. No. No le va a hacer así. Ok. Vale. Entonces. Ocho y seis. Vale. Hagamos este. Pues vamos a ver. Creo que sí. Esa es la. 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 La respuesta. ¿Cuál. ¿Cuál función utilizó aquí, José? Sumar. Sí. Sumar. Sí. Ok. Le damos igual. Sumar. Punto. Sí. Y luego entonces. Este sería. Mi. Mi rango. ¿Verdad? Así. Ok. Y después. El criterio. El criterio. Seleccioné la. L. L4. L. Ah, ok. La que está aquí, ¿verdad? Esta que está acá. Ajá. Y después. L4. De allí. Volví a seleccionar. En el otro criterio. De la I14. A la I17. La edad. Pero entonces. No le puede dar. Ocho. Ah. Erd. Bueno. De hecho. Aquí me da cero. ¿Por qué me da cero acá? Contar. Punto sí. No era sumar. Ah. Ok. Se había quedado. Se había quedado ahí. Bloqueado con el sumar. Por ejemplo. Que decía que. Él estaba dando. Entonces. Contar. Punto sí. ¿Verdad? Contar. Hoy sí. Vale. Rango va a ser. Este que está acá. Y luego. El criterio. Que es este que está acá. Ok. Así, ¿verdad? Sí. Ok. Me da cero. ¿Por qué, José? Todavía le hace falta el rango de las edades. No. Pero este. Este solo tiene dos. Dos argumentos. Aquí le dio a usted ocho. A mí me está dando cero acá. Sí. ¿Por qué? Ah. Quiero ver. Ah. No, no, no. Solo tiene dos. Estoy confundido. Contar. Punto sí. Paréntesis. De la H4 a la H17. Ajá. Coma. La L4. Que es la referencia. Ajá. Ahí está. Así lo tengo. Justo así lo tengo. ¿Por qué me da cero? Vamos a ver. Quién me ayuda aquí. Creo que le da cero. Porque la referencia está con S y en S. Exacto. Muy bien. No va a encontrarlo, ¿verdad? Porque esta palabra no está ahí. Entonces, acá vamos a tener que quitarle la S para que sea singular y no en plural. Y ahí sí. Hoy sí. Ya apareció ahí el valor que es ocho. Lo mismo va a ser mujeres. No hay ahí. Que no están en plural. Entonces, le vamos a quitar acá. Mujer. Y hoy nuevamente aquí le vamos a poner que esto va a ser igual a contar.sí. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Rango va a ser este coma, solo que el criterio ahora va a estar ahí. Cerramos la función y eso nos va a dar 6. Justo lo que me había dicho. Ahí están los dos. Sí se entendió esto. Los demás, no sé si los demás lo habían hecho o lo habían estado probando, intentando hacer. Y se les dio lo mismo. Yo sí, sí intenté, pero eso de la S, no me di cuenta. Ah, ahí es el que le estaba molestando. Ahí me había quedado. Vale. Sí, eso acuérdenselo. Eso no se les olvide. Porque lo que sucede es que todas las funciones acá que están viendo y todas las funciones que tengan texto, cuando trabajan con campo alfanumérico, entonces eso sí es vital. Vale, si no se dan cuenta de eso, un espacio se les va a ir. Melvin también va. Y yo creo que ya les había pasado antes. Ya habíamos visto una vez en una de las funciones algo similar. Vaya, ahora lo de las edades. Con las edades necesito saber cuál es la edad que más se repite en hombres y en mujeres. ¿Cuál función me aconsejan ustedes utilizar? No sé si es la contar o la contar. Sí, pero por ahí va. Contar o contar punto sí. Si yo utilizo la contar punto sí. Vamos a ver. Igual. Contar punto sí. Ok. Si utilizo eso, mi rango va a ser siempre este, ¿verdad? En teoría. Coma. Mi criterio, ¿cuál sería acá? Porque aquí está quedando prácticamente igual que en el anterior, en el que vivimos acá para obtener la cantidad de hombres que hay acá para la cantidad de mujeres. Estamos con lo mismo. No me funciona eso. ¿Alguien más que se le ocurra qué función me puede recomendar? Yo vengo ahorita aquí a solicitarles a ustedes la ayuda. Necesito saber cuál es la edad que más se repite en hombres y mujeres, pero no sé qué función utilizar. Alguna, alguna parte que no sea la que ya me habían dicho, ¿verdad? Otra que piensen ustedes que se pueda aplicar. De todas las que hemos visto, las que ya ustedes conocen. Ya me los imagino, ustedes están sangugleando ahorita. Función que me sirve para saber. Les voy a ayudar, ¿verdad? Es la de moda punto uno. Aquí vamos a poner la de igual. Moda punto uno. Y vamos a decirle que cuál es el, ¿cómo se llama? El número uno. Solo que acá vamos a ver cómo no podemos hacer. Fíjense, según los criterios que tenemos, no podemos hacer la selección completa. En este caso tendríamos que aplicar en la cantidad acá. Perdón, en la celda de acá. Hombre, hombre. Ahorita sí lo vamos a hacer. Sí, para que no se me vayan a perder. Si hacemos eso, ahí nos da que veinte es la edad que más se recupe de onda. Y en el caso de mujeres, entonces sería moda punto uno. Y vamos a poner acá. Aquí está la edad de igual. Aquí está la otra. Aquí hay de un solo, hay las cuatro que hacen falta. Y aquí cerramos todo. Pero me da ese error. Ahora, ¿será que está mala la fórmula? No, no está mala. ¿Qué sucede entonces cuando me da el error de ND o no de conible? Es porque no se está cumpliendo el mínimo necesario para que me pueda generar la función que ando buscando. En este caso, la función para que me devuelva un valor tiene que buscar que el valor que me va a devolver al menos esté dos veces. Lo que significa que acá, dentro de todo esto, lo que yo sé, yo lo que yo marqué, ve, no hay ningún valor que se repita. Entonces, como no hay ningún valor que se repite, me da ese error. Si acá hubiera, por ejemplo, este y le pongo veintiuno, ahí sí me va a generar el número veintiuno. Pero si yo le pongo un número, otro, que no se repite en dos, entonces me va a dar ese error. Y se acuerdan ustedes de alguna función que me permita a mí evitar ese error. Yo no quiero que se vea ese error ahí. Yo quiero obviarlo, quiero, porque ustedes, aquí tenemos una, pero ustedes tienen una hoja completa y van a presentar, ya sea que la presenten de forma digital o que la presenten de forma física o de una impresión, un informe no lo van a presentar así, ¿verdad? Con eso de ND. Entonces, ¿cómo quitamos eso? Para ello, vamos a utilizar la función sí.error. ¿Y qué hace esta función? Vamos a ver. Lo que hace es que esta función, también vean que es una función que lleva criterio. Sí.error. Lleva criterio porque está el punto sí. Ya desde ese momento usted sabe de que hay un criterio, una condición. Entonces, esto funciona a la manera siguiente. Igual, sí, punto, error. Y ahí me dice, solamente tengo dos argumentos, uno que es valor y otro que es valor, sí, error. Eso es algo similar a la función sí, la solita. Que le decía, si usted, si hace esto, si cumple este criterio, haga este. Si no, haga este. En el caso de este, el argumento de valor lo que hace es que va a evaluar la fórmula que usted va a poner ahí. Eso es lo que va a hacer ese argumento de valor. Si encuentra un error, entonces se va a pasar al siguiente argumento que es valor, sí, error. En donde usted va a declarar qué es lo que quiere que se haga si encuentra el error. Para eso, entonces, vamos a tener que anidar la función de modo punto uno. Porque la principal aquí va a ser igual, sí, punto, error. Esta va a ser la función principal. Ahora vamos con el argumento de valor. El argumento de valor, ¿cuál va a ser? Toda la fórmula que ya habíamos hecho anteriormente, que es moda punto uno. Y aquí empezamos. Marcamos esta, esta y todas estas edades que están acá. Quiero ver si no me faltan ningunas. No. Ah, cómo no, aquí está. Falta uno. Ahí están todas ya. Ok. Cierro la función de moda punto uno. Y en ese momento estoy terminando todo mi argumento, que es el de valor, que corresponde a la función sí, punto, error. Coma. Después que sigue, valor, sí, error. Sí, evalúe esa fórmula y me da un error como el de ND, ¿qué quiero que haga? Ah, ok. Entonces, aquí es donde voy a venir y le voy a decir esto. Me pone doble comía, doble comía. Y con eso le voy a decir que no quiero que haga nada. Ahora, cierro la función. Cierro la función y ahí tenemos. ¿Ve? Entonces, cuando encuentra un error, cuando evalúa la fórmula y encuentra un error, lo que hace es dejármelo vacío para que no se vea nada. En el momento en que se cumpla la condición mínima necesaria, me va a dar el resultado. Pero si no se cumple, entonces no me va a aparecer nada. ¿Se entendió eso? Sí, Melvin, ok. ¿Los demás? Sí, sí, le entendí. Ok, José, gracias. Vale, espero que lo hayan ustedes copiado ahí. Ok, Florcita, gracias. Bueno, eso lo van a, más de alguna vez tal vez lo utilicen ustedes o ya lo han utilizado. El sí punto error, ese es similar al sí punto ND, que también otra fórmula que es, hace lo mismo, prácticamente hace lo mismo. Evalúa la fórmula, evalúa si está bien, si está mal, y no es que está mal digitada, sino que evalúa si cumple, si está cumpliendo el requisito necesario, mínimo de esa función, la deja pasar. Si no, entonces, hace lo que usted quiere que le, que quiere que aparezca o que quiere que haga. Ok, bueno, ahí está otro ejercicio que es el de, ¿cómo se llama? La forma de pago al crédito y otra del contado. Vamos a ver, yo creería que ustedes aquí rapidito hacen esa, por lo menos uno. Quiero saber cuánto es el total acá de la, de todo lo, el total de los que han pagado al, al crédito. Háganmela, por favor, y me ponen ahí en el chat cuánto es que les da. Vamos a ver si la, si, si lo hacen rapidito ahí, comienza. Solo de esas, las del crédito, quiero saber el total de, de los pagos que son el precio de venta, pero de los que son el crédito nada más. Solo que no me le hagan referencia al cuadro este, no me le hagan referencia a esto, por lo que ya les expliqué, creo, en algún momento. Sino que háganme la referencia directamente en la fórmula, o sea, en la fórmula pónganle usted ahí la condición. Para que no le estén haciendo referencia al cuadro este. Gracias. 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 En la de contado, en la de contado me da 4,760.63. .63. Eso lo confirman los demás, si ya lo hicieron y si son las mismas cantidades que les está dando. .63. Bueno, me imagino que lo están haciendo todavía. Les voy a ayudar acá a eso. Vamos a hacer el primero. La forma de crédito. Esto va a ser igual. .63. Mi rango, ¿cuál va a ser? Como es el, tengo que utilizar o buscar nada más lo que sea en el crédito, entonces va a ser la forma de pago. Ese va a ser el rango de búsqueda, coma, criterio, ¿cuál va a ser? Como no le hago o no le quiero hacer referencia al cuadro este que está acá, entonces dentro de la misma fórmula voy a aplicar el doble comilla y poner acá crédito. Cierro doble comilla, coma, y mi último argumento que es el rango de suma, que sería esto que está acá. Vamos a cerrar la función y eso me da los 2,623.24, justo lo que me había dicho. Vamos a ver el otro. Esto va a ser igual a sumar.si. Siempre aquí va a ser el rango este que vamos a utilizar. Mi criterio hoy cambia porque va a ser el contado, doble comilla, contado, cerramos doble comilla, coma, y mi rango de suma que es este. Cerramos la función y eso me da 2. ¿Usted por qué le dio diferente? Uy, no, yo estoy aquí. No, pero aún así. ¿Por qué le dio a usted diferente? Porque me dijo 4,760.63, ¿verdad? Sí, yo creo que me está agarrando mal. Los valores. Desde la J5 me está agarrando. Ah, ok, entonces le quedaron unas ahí. Sí, vean, entonces. Cambiar a la J3. Porque los valores, quiero ver, si estos no están, no están aleatorios. Ahí está. Ya me dio. Hoy sí le dio. Ok. Ah, pues eso era lo que le he quedado. Estaba agarrando dos menos arriba. Dos menos, ok. Vaya, los demás, ¿cómo vamos? Yo me quedé, profesor. ¿Dónde, Bea? ¿Dónde se quedó? Vamos a ir por usted, dígame, ¿dónde se quedó? Primero, el del crédito no lo pude hacer. Me salía algo que no entendía. Y en el segundo me salió menos. Vaya, y usted puede compartir, Bea. No, porque estoy en el teléfono. Pero puede poner, pero puede activar la cámara, el teléfono para verlo. Ah, sí, espérame ahorita. Pongo aquí. Aquí. O creo que lo hice mal. Ay, Dios mío, así. Sí, porque no me va a agarrar tortícolis. Vamos a ver. Fórmula C. Ok, dice ahí de la J o I. De la I. De la I3 a la I13. Solo que ya me la tapó la cámara. Ay, Dios mío. Espérame. Se está poniendo el dedo, creo. Ay, sí, ya le dije. Perdón. Sí. Ok. Ahí está. Vaya, un poquito a la derecha, por favor. ¿La derecha? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Su otra derecha? Ah, ok. No. Es que no. Espérame ya. Ahí, ahí, ahí. Cabal, cabal. Ajá, es la I, ¿verdad? De la I3 a la I3. I3. Sí, I3. Ajá. Es que se desenfocó ahorita. Ok, a la I3. Muy bien. Y después, el criterio. Ah, es que usted le está dando el criterio. Es como se llama. No me lo está poniendo. Me lo está haciendo referencia. O sea, no le está poniendo el criterio. Ah, le hace falta el criterio en medio del. Ajá. Después de los azules, va el criterio. Pero lo borró todo. Ay, no. No hay problema. Dele. Borre la J, que le falta ahí. Ah, bueno, ahí está. Vaya, póngase después del primer separador de argumentos. De ese primer punticoma. Ajá. Abra doble comilla. Y ponga. ¿Cuál era ese? Crédito, ¿verdad? O contado. Crédito. Crédito, ¿verdad? Ok, vaya. Contado. ¿Sólo que contado? Sí. Ah, contado, ¿verdad? Porque el de arriba creo que es el de crédito. Ok, vaya. Abra doble comilla. Va. Espérenme. Que con una mano no puedo. Sí, no. Lo voy a poner y vuelvo a enfocar. No hay problema. Vamos a ver quién me quiere. Listo. Ok, vaya. Ya le puse las comillas. Vale, pero dentro. Pero dentro de las comillas ponga contado. Porque eso es lo que va a buscar. Ese criterio es lo que va a buscar. Ahí, ¿verdad? Ajá. Ajá. Hoy solo. Sí, creería que aquí. Creo que sí. Ahí está. ¿Cuánto le dio? Cinco mil seiscientos. Treinta y siete punto veintinueve. Ok, vaya. Ahora, el otro, el del crédito, hace lo mismo. Solo que tenga en cuenta algo que le pasó a Melvin. Ve que no le estaba poniendo la tilde. Y acuérdense que tiene que ser. Lo único es que Excel no hace, no es sensible a mayúscula y minúscula. Es lo único. Pero en cuanto a la ortografía, eso sí lo toma en cuenta. Entonces, ahí hay que tener cuidado de que debe de ponerlo tal como está. Igual no le estaba poniendo comida y me daba cero. No le estaba poniendo comida. Ah, en el criterio. Ah, la tilde. Ah, ok. Sí, sí, tiene que ser. Por eso le he dicho a ustedes, algo tan sencillo como hasta un espacio. Le puede hacer la diferencia. Y puede ser que no le dé el resultado que ustedes andan a buscar. Ok. Ok. Gracias. ¿Quién más se me quedó? Bueno, ya sabe, vea. ¿Quién más se me quedó? Vale. Voy a confiar ahí en que nadie se me quedó y que todos vamos bien. No crean que porque se me han quedado. Si se quedan y me preguntan, no vamos a terminar más noches. Están las once, ¿verdad? No, a las diez vamos a terminar siempre. Lo que me interesa es que vaya quedando claro esto, sobre todo por las funciones que vamos viendo. Vaya. Vamos a aprovechar de una sola vez con este mismo ejercicio, aunque está el otro también. Pero vamos a aprovechar con este, a aplicar, a ver lo que son las referencias. ¿Recuerdan ustedes cuál es la tecla que me sirve para hacer la referencia absoluta? La F4. La F4, ¿verdad? Ok. Vámonos entonces, quiero ver cuál. Esta. Empecemos por esta. Vámonos a la de sumar.si, la que está aquí en la parte. Aquí tenemos todo ese cuadro en donde vamos a ver, aplicar el tipo de, de cómo se llama, referencia absoluta. La referencia relativa es la que prácticamente se utiliza casi siempre, es la que más se utiliza. Usted va a hacer, si yo hago una copia vertical, ¿qué es lo que cambia? Fila o columna. O columna al hacer una copia vertical. La fila es la que cambia. La fila, ¿verdad? Y si hago una copia horizontal, va a ser la columna. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aprovechamos de una sola vez hacer esto y aplicar el de sumar.si. Vamos a ver. La posicionamos ahí a esta y le ponemos que esto va a ser igual sumar.si. ¿Cuál es el criterio? Me dice que necesitamos ver las ventas que se han hecho, pero el del departamento de caballero. Entonces, ese es el criterio, el departamento de caballero. Eso es donde lo va a encontrar acá. Entonces, este va a ser el rango de búsqueda, donde va a ir a aplicar la búsqueda del criterio. Coma. Y luego venimos con ya exactamente el criterio. Y aquí le vamos a decir que vamos a abrir doble comía y le ponemos caballero. Caballero. Cerramos doble comía. Coma. Y vamos a utilizar el último argumento, que es el de rango de la suma. Entonces, venimos y seleccionamos todo esto. Para que nos sea un poquito más fácil y no estar haciendo todo de cero, entonces podemos aquí aplicar la referencia absoluta. Venimos. Lo podemos hacer desde el principio. Ahorita que ya lo pasamos, aplicamos ahí la referencia absoluta a esto. F4. Y ahí tenemos. Ok. Este nos da el primer valor. Si nosotros venimos y copiamos la fórmula hacia abajo, como es una copia vértica la que hacemos, ahí se mantiene. Y lo único que va a hacer es, el mismo valor nos va a dar a todos, ¿verdad? Porque es el mismo criterio. En el segundo dice infantil. Bueno, entonces solo venimos a cambiar acá y le ponemos infantil. Ahí está. Hoy sí ya me aplicó lo del departamento infantil. El otro dice que es de dama, entonces vamos a venir aquí a cambiar y ponerle dama. ¿Ve? Y ya me está dando el otro valor. Y por último, este de juguete. Si le ponemos acá esto, le cambiamos y le decimos juguete. Le damos enter, me da cero. ¿Por qué me da cero? En el último. Creo que es lo mismo del anterior que dice, UG, te dice. Ajá. Entonces está malo eso, ¿verdad? Hay que venir a cambiar. Entonces está mal descrito, exacto. Entonces aquí como son varios, no vamos a ir cambiando uno por uno. Si no, imagínense, aún que aquí se ven que son varios, pero al final son pocos. Si tuviéramos un cuadro mucho más extenso, entonces sería más el problema. Entonces aplicamos el de la, del, 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 de cómo se llama el reemplazo. Control V, hoy sí no es Control V, ¿verdad? Sino que Control V y le decimos, ¿qué queremos que nos busque? Que busque juguete. Juguete. Lo que está mal escrito ahí. Y vamos a buscar que lo reemplace, ¿por qué? Por juguete, como debe de ser. Le damos reemplazar a todos y hoy sí ya me dice que ha hecho cinco reemplazos y vean, ya me pone el valor que es el que ando buscando. Y así me sirve también ya la referencia absoluta que habíamos aplicado para todos esos que están ahí. Se me quedó alguien, me dice dónde. Y repito. Pues yo no me quedé, pero igual me salió menos. Le salió menos, ¿por qué, vean? Quiero ver, quiero ver si son, si son los mismos, sí, pero yo creo que sí son los mismos valores, sí, porque no hay ningún aleatorio. Vaya, revise, ¿cuál, cuál le salió menos? ¿Cuál de todos, vean? No, sin el primero me quedé. Vaya, ¿cuánto le da a usted? No, menos, o sea, me refiero, me sale el signo menos. Ah, es un signo, este, un saldo negativo. Ajá. Vaya, vaya, vamos a ver, revisemos, sumar.sí, ¿verdad? Correcto. Le hizo la selección de todo lo que es el departamento. Sí, todo. Ok, coma, o en el caso me creo que es hasta la veintiocho. Sí, sí, ya vi, creo que se me pasó, pero tiene que ser hasta la veintiuno. Hasta la veintiuno, y usted lo llevó hasta la veintiuno, un poquito se pasó. Ajá, quiero ver. No, pero igual me sale negativo. Sí, porque hay que revisar lo otro. Luego está, este, punto y coma, me imagino que es el que usted tiene como separador de argumentos y después está, este, entre doble comilla, caballero. Sí, pero, ¿por qué usted seleccionó la C? Si se supone que era, entonces era, si era el caballero, el de departamento, ¿no? Sí. Ahí está toda la columna C. Ajá. De toda la columna C. Hasta la, hasta, de la fila tres hasta la veintiuno. Y aplique de una sola vez la referencia absoluta ahí. Sí, puede ser, podría ser que tal vez ahí esté dando problema en la referencia absoluta que usted hizo, si no se la aplicó a toda. ¿Cómo no se la aplique a toda? Vaya, entonces hay que ir a ver allá a la rango de suma. Ese también revise que tiene que ser de la J3, fila tres hasta la veintiuno en la misma columna, en la J. Ajá. Creo que ya, bueno, pero es que sí. Vaya, pues ahorita voy a hacer unos cambios aquí, pero es que sí. Vaya, ahí está. De ayer aquí. De ahí el caballero. Espérenme, ya casi. Me espero. No hay problema, no hay problema. Las celdas son las mismas todas, así que no debería de haber problema que lo haya seleccionado en otra que no es. Tiene que ser columna C para el rango y columna J para el rango de suma. Pero no sé por qué me había tomado la F. ¿La F? Ajá. Eso fue. Ajá. Y hoy sí le da este, los tres mil quinientos. Sí, ahorita ya solo poniéndole las condicionales. Ah, para las demás. El F4. Los criterios. Ajá. Sí, exactamente. Ah, ok. Y listo, hoy sí ya. Hoy sí le dio, va, excelente. Sí. Y los demás, ¿cómo están? Ya sabe, vea. Los demás, ¿cómo están? ¿Están igual? A mí sí, me dio igual todo. Perfecto, muy bien. Vaya, me imagino que algunos ya adelantaron a otro también, esta, la de aquí. Siempre aplicando la referencia absoluta. Vean cuánto le da aquí, por favor, el total de todas estas. Sumando todos los totales esos. Sí, de aquí, de esta, del segundo. A ver. Veintitrés mil ciento cincuenta y cuatro punto cincuenta y dos. Ok. Veintitrés mil ciento cincuenta y cuatro punto cincuenta y dos. Y en todos le da, este, un valor, José. En esto. En todo da. Sí, en el primero de ventas. Todo debería de tener. Sí. Sí, todo debería de tener. Ok. Vaya, veamos si rapidito lo vamos a hacer. De una sola vez, aplicando la referencia absoluta, ¿verdad? Vamos a ver. Sumar punto cincuenta y cuatro. ¿Cuál va a ser? En este caso va a ser. Aquí sí va. Vamos a tener que tener un poquitito más de trabajo porque no es el mismo para todos. El primero es el vendedor. Ok. Marcamos esto. De una sola vez aquí, referencia absoluta. Coma. Criterio. Ana María. Vamos a abrir. Doble comilla. Doble comilla. Ana María. Recuerden que es Ana María lleva tilde. Hay que ponerse. Si no, no la va a ver. Coma. Rango de suma. Vamos a seleccionar todo esto. Y aplicamos la referencia absoluta. Ya no hay nada más. Cerramos la función. Y ahí tenemos. Solo, confírenme, José, si eso mismo le da a usted. Tres mil quinientos cuatro cincuenta y ocho. Sí, eso me da. Perfecto. Gracias. Vamos a ver. Copiamos. Y aquí, ¿qué vamos a cambiar? Primero, hay que cambiar esta parte de acá. Ah, bueno, en este caso, sí, como no, hay que cambiar el producto. Entonces, vamos a pasarlo acá, que sería el estado. Y aquí le vamos a cambiar. En vez de Ana María, que ya no va a ser el vendedor, sino que aquí va a ser nuevo. Ahí dice nuevos, ¿verdad? Está acá, pero nosotros tenemos que ir a buscar cuál es exactamente la palabra que está en el rango de búsqueda. ¿Ok? Siete mil cuatrocientos dieciocho. Por aquí voy a hacer el autosuma para ver si me da igual que usted. Luego, el siguiente, este me dice que es la zona. Ya no es esta, sino que va a ser la zona. Y la zona aquí es el centro. Centro. Y ahí está. Y por último, me dice que es el tipo de ventas, o sea, la forma de pago. Esto lo pasamos para acá. Y va a ser crédito. Crédito. Y ahí está, acabada. La misma cantidad que le dio a José. Entonces, ahí está. Las ventas de Ana María son de tres mil quinientos cuatro puntos cincuenta y ocho. Productos nuevos, siete mil cuatrocientos dieciocho setenta y ocho. Ventas de la zona centro, cinco mil cuatrocientos sesenta y uno veinte. Y la de crédito, seis mil setecientos sesenta y nueve punto noventa y siete. Ahí está. Y eso, aplicando de una sola vez la referencia absoluta. Referencia relativa es la que hemos estado viendo, la que hemos estado trabajando. La que generalmente hacemos cuando usamos una copia normal, básica, sencilla, ya sea de forma vertical o horizontal. Referencia relativa. Cuando aplicamos una celda o la anclamos, porque la queremos dejar ahí fija, la referencia absoluta. Y nos quedaría ahorita la referencia mixta, que esa es la que vamos a ver el día de mañana. Que ya solamente eso nos quedaría como referencia para ver. Y como ya, ya logramos empezar con eso, con ese tema, con estos ejercicios, entonces, para el que les dejé del día de hoy, va a ser más fácil poder aplicarlo. Solo tendríamos que ver las referencias mixtas con esa que hay. Bueno, jóvenes, necesito saber si hay algo que quieran decirme que se hayan ustedes quedado o que les haya costado lo que vimos ahora. De mi parte creo que no, porque sí, sí, entendí lo del sumar. Perfecto, muy bien. Melvin también dice que estamos bien. Y ya ven que ustedes solitos, muchos de ustedes sé que han ido viendo y han ido descubriendo los errores que les está dando. Y esto sí va a ser. A medida ustedes van haciendo ejercicio, 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 van practicando. Entonces, ahí se van a ir dando cuenta de los errores que pueden ir teniendo. De hecho, hay muchos ejercicios que ahí llevan como esa cascarita para que ustedes vayan viendo dónde pueden tener errores. Bueno, jóvenes, voy a pasar la última asistencia, así que no molesto ahí con la cámara. No se les olvide hacer los quiz, ¿verdad? Diarios. Gracias. Bye, bye para los que ya están. Tres, dos, uno. Vamos a la otra. Vamos con la otra. No, Mariela, usted se vio como que andaba en el viaje, de viaje en el espacio. Ah, y sí, ya está. Sí, a ver. Solo el espacio, el espacio se veía. Jennifer, vamos a ver. Diego y Patty. Son las que no veo por acá. Solo háganme un favor. Si tiene problema, pónganme ahí, por favor. Presente. Yo no los veo. Ok, gracias, Jennifer. Diego, no sé si son dos dispositivos que tienen. Y Patty también, solo Diego me falta. ¿Dónde está Diego? No lo veo. Salte, Diego. Ahí está, ahí está, ahí está. He ido la luz. Ahí vamos, pues. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Excelente. Ah, pues jóvenes, gracias, oigan. Se me cuidan, pasen feliz noche, descansen. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Mañana. Feliz noche. Gracias, igual. Dios, cuídense. Gracias.